Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Pancho una vez más en su programa Reciclaje S.A. Millones de personas me han pedido que les diga cuál es el mejor plástico para empezar. Y a millones de personas les he dicho, espérense porque voy a sacar un vídeo. Y el día de hoy es el día dorado, el día más esperado para todos ustedes. Así es que hoy vamos a hablar de con qué plástico vamos a iniciar el negocio. Vámonos para allá. A mí me llama mucho la atención. Bueno, no me llama mucho la atención. Es muy normal cuando las personas me dicen es que quiero empezar a reciclar el PET. Es que yo veo que hay mucho PET. Pues claro, es uno de los polímeros que más se utilizan en la industria del envase y el embalaje. En la industria de bebidas carbonatadas, ahí está el PET. Es obviamente el material que más se ve en las calles, el que más crees que está contaminando y posiblemente sí. Sí, es muy lógico que pienses que el PET es un buen negocio, pero cuando tú te quieres meter al PET, estás queriendo competir contra las empresas más grandes del mundo que ya tienen muchísimo tiempo haciendo esto. Yo sé que a lo mejor por ahí escuchaste o hace algunos 20 años por ahí estaba en Nauke, estaba empezando y tú veías que el negocio del futuro iba a ser el reciclaje de plástico y tú sabías que te querías dedicar al reciclaje. Y era lo único que veías, pero no, o sea, la intención de reciclaje es de que tú te vas a meter al negocio del reciclaje de plástico, pero que te metas bien, o sea, que te metas con bases. No es nada más lo que ves en la televisión, es lo que veas aquí, lo que te va a dar armas, que tengas un panorama más amplio. Por eso hoy te voy a hablar de qué plástico es bueno para empezar tu empresa de reciclaje. Pero primero te quiero platicar un poquito de la clasificación. Los plásticos o polímeros tienen muchas clasificaciones por familias, por propiedades, por resistencia, etcétera. Tienen muchas clasificaciones, pero una clasificación es la clasificación comercial. Y es bien sencillo. Aquí te voy a mostrar cuál es la base de la pirámide. Esa base de la pirámide se llama commodities. Son los más utilizados, son los más asequibles, son los más accesibles. Son los que podemos encontrar en cualquier parte de nuestra casa. Tú volteas y me lo vas a ver. Obviamente no vas a ver así como tan sencillo identificarlo, pero va a estar ahí. Yo estoy seguro que va a estar ahí porque son de los más utilizados. Y escalando en la pirámide, en nuestra pirámide, encontramos los materiales de ingeniería. Entre más vamos subiendo en la pirámide, va a subir más el valor del plástico y también va a disminuir su uso. Y te voy a decir por qué es bien importante esta pirámide. Porque la base, que son los commodities, que son los que más se utilizan, después siguen los de ingeniería, que tienen otras aplicaciones, que tienen otras propiedades, que los hacen durar más. Ajá, esos materiales van a empezar a bajar, a bajar en la pirámide. Ahorita te lo voy a explicar. Después de ahí, tenemos el siguiente nivel que son los elastómeros. Los elastómeros son los polímeros de nueva generación, en donde ya están combinando hules con polímeros. Y entonces tienen propiedades muy, muy buenas, que ahorita, híjole, te voy a dar unos tips, te voy a dar unos buenos consejos para que tú tengas la visión más amplia. No te voy a enseñar así todos los plásticos ahorita. Para eso tenemos nuestro programa, los polímeros con pancho, que es todos los miércoles 7.45, no te lo pierdas, ahí va a estar. Después, en la parte alta de la pirámide, tenemos los de especialidad. Esos de especialidad, va a estar bien difícil encontrarlos, va a ser muy complicado verlos en el mercado. Esos solamente son aplicaciones como la industria espacial, aeronáutica, aplicaciones de, por ejemplo, hay uno que se llama poliéter acetona, que es el PKS, es con el que se hacen las protes y los huesos. Ahí sí, si un día te rompes la cadera y te van a meter un hueso, te lo van a meter de eso. Por ejemplo, imagínate que un cohete espacial tiene una cobertura o incluso los edificios de Dubai tienen coberturas de politetrafluretileno, que es un poquito el teflón. Y es una combinación de diferentes polímeros. Que a lo mejor tú decías, ay no, cómo, dónde, etcétera. Pero también lo tienes, ese polímero también lo tienes en el forro de tu sartén. Entonces, para que veas las temperaturas que aguanta, para que veas en dónde están las aplicaciones. Mira, cuando yo te quiero decir de esto que va a haber, para muchos es una noticia mala y para muchos es una noticia buena, el plástico que crees que no se va a acabar. Tú entrale al negocio confiado de que el plástico va a seguir y va a perdurar y va a seguir y va a crecer y va a seguir perdurando. Y todavía le restan unos 400 o 500 años más a la industria del plástico. El plástico, así como el metal, llegó para quedarse. La era del metal llegó para quedarse. La etapa de la cerámica también. Obviamente, cada vez es menos. La etapa del vidrio ni se diga cuánto tiempo lleva el vidrio. Y bueno, se ha disminuido el uso, pero no terminan de existir. Entonces, hablar del plástico, aquí en la base de la pirámide, tú te vas a poder dar cuenta de que hay muchos que sí. Tú has escuchado que ya prohibieron la bolsa, que las varitas con las que agitan esto, bueno, ahí tenemos poliestireno, cristal, poliestireno. O sea, que el vasito de unicel ahora vas a tener que llevar tu termo ahí con la señora de los tamales, ¿no? Para poder degustar de tu atole. De ese atolito en la mañana te vas a tener que llevar tu termo porque ya no va a haber vasos de unicel. Bueno, todos estos materiales, así como antes se hacían botellas de PVC, se hacían botellas de policarbonato y después dijeron que esos materiales daban cáncer porque una investigación y que alteraban el código genético por los bisfenoles que tenían, etc. Todo eso se fue desplazando, se fue moviendo a otras industrias. Entonces, por ejemplo, el poliestireno, el PVC y el polietileno de baja densidad, pues algunas aplicaciones son las que tú crees que van a desaparecer, pero no, no van a desaparecer. ¿Van a cambiar de industria o posiblemente sí las empiezan a desplazar? ¿Cuáles? Otros materiales de ingeniería. Otros materiales de ingeniería que van a llegar a ocupar su lugar. Y mientras eso está pasando, en la punta de la pirámide va a seguir habiendo innovaciones. Entonces, yo no te quiero decir, ay, empieza con polietileno de alta densidad y hacer madera, tablas. Entonces, yo quiero que tú tengas un criterio muy amplio para identificar los materiales, las oportunidades, las industrias. Porque, por ejemplo, si tú trabajas en una empresa que hacen refrigeradores o que hacen inyecciones de ese tipo de piezas, que sepas que te vas a encontrar un SAN, un estireno acrilonitrilo, que ese material ahora ya sustituyó al policarbonato, que lo sepas, o sea, no es necesario que vayas atrás de todas las botellitas, ¿sí me entiendes? Entonces, no es necesario que vayas atrás de lo que todos están. Recuerda que estas industrias, como ya son antiguas y han contaminado mucho, están buscando soluciones. Y esas soluciones son las que posiblemente para ti sean las más fáciles. Obviamente, a los que les gusta lo fácil, esos atajos terminan mal. Por eso, si tú quieres hacerlo de una mejor manera, tienes que conocer de los plásticos. Yo, como te repito, no te estoy diciendo, cásate con un plástico en específico, hazlo. Mejor, mira, como ya sabemos que nosotros, Pancho, no viven nomás de likes, también tenemos cursos disponibles para ti, un curso-taller que te puede adentrar más a los plásticos, tener más información de sus clasificaciones, de sus propiedades, de su historia, de, bueno, te vas a encontrar infinidad de cosas, tomando este curso, te va a volar la cabeza. Entonces, vas a aprender mucho, vas a tener mucho conocimiento, pero lo que sí te quiero decir es que tengas mucho en consideración el volumen que puedes captar de este material. No porque te encuentras una tonelada de botellas, ahí ya te vas a dedicar al reciclaje de pelo. Así es que vamos a nuestra sección, Háblame de Ti, en donde vamos a leer el mensaje de nuestro amigo. Fíjense, este mensaje es de los que más nos llegan, y hoy sí quiero saludar y condecorar y mandarle un fuerte abrazo, ahí en el, ya sabes, ¿en dónde es Rubén? Rubén Martínez, que nos dice, Hola Pancho, tengo como dos años viendo tus videos e hiciste que despertara en mí el interés sobre plástico. Hasta la fecha, no me ha animado a abrir mi empresa de reciclaje por miedo a perder mi dinero o no saber cómo hacer las cosas. ¿Qué me pudieras decir para animarme? Estoy seguro que no soy el único en esta situación. Saludos. Bueno Rubén, yo lo que te puedo decir es que, primero, como todo, gracias por consumirnos, gracias por llevar dos años viéndonos, gracias por, por todo, espero que tengas por ahí a la mano uno de nuestros cursos para que puedas, para que puedas conocer un poquito más de nuestro trabajo. Pero acerca de esto, de las dudas, van a disminuir muchísimo cuando tú estés más preparado. No es lo mismo querer hacerlo, tener el deseo, que trabajar para ello. Entonces, si tú quieres abrir una empresa o hacer un estudio, porque no es necesario invertir todo tu dinero y decir, ay, ya fracasé y todo, yo sé que son muchas historias de, de, ya entré al negocio, pero perdí porque me transaron, me estafaron, me dejaron de pagar, no supe cómo procesar, tenía mala calidad, bla, 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 bla. Ya sé todas esas. Entonces, yo lo que te sugiero es, capacítate antes de, tienes que hacer una inversión mínima en los cursos para poder tener un panorama más amplio. Y yo estoy seguro, Rubén, que vas a tener una visión completa de esto y tus dudas van a ser mejor. Ya tú decidirás si sí o si no. Nosotros contamos con la experiencia para poderte orientar. Entonces, ya es tu decisión. Así es como la decisión de todos. Rubén, te mando un fuerte abrazo y a todos les digo, si ustedes quieren aparecer aquí en los comentarios o quieren que les mande un saludo, un apretón acá de, ya sabes, así, pinche apretóncito así, con estos, mira, quieres que te mande un saludo, mándame un mensajito, escriba un comentario, interactúa, quiero saber que no soy el único que está hablándole a una cámara, quiero que tú estés aquí conmigo acompañándome en Reciclaje SEA, porque además vamos a hablar de muchísimo más cosas para tener todo el preámbulo de cómo abrir tu empresa de reciclaje. Así es que vamos a continuar con esto. Recuerden, suscríbanse, por supuesto, suscríbanse al canal, piquenle la campanita, compartan esta información y bueno, vamos a seguir con esto. Así es que ya viste que no es nada más PET, las botellas de cloro, las botellas de shampoo, ya viste que hay un mundo de plásticos que no podemos ver todos en una sola parte. Por eso va a haber una segunda parte de este video con qué plástico inicio mi negocio de reciclaje. Así es que no te pierdas la segunda parte, ya recuerda que va a haber sorpresas, va a haber gancitos, va a haber todo lo que ya te dije. Entonces voy a verte la próxima sesión y aquí vamos a estar en contacto. Yo soy tu amigo Pancho, vamos a hablar, recuerda, de con qué plástico vamos a empezar el negocio.